CNM Radio, siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, todo esto que está pasando, que venimos comentando hace rato, es una... la palabra más suave es una gran desproligidad, ¿no? Al punto de tal, les contábamos hace un ratito, casi como una anécdota a esta altura, porque hay cosas más graves, Batakis estaba volviendo de entrevistarse con autoridades del gobierno de los Estados Unidos y con el Fondo Monetario, se enteró que ya no era ministra de Economía, que la mandaban, la degradaban a la presidencia del Banco Nación, una posición importante, pero viniendo sin escalas después de 24 días como ministra de Economía, parecía que el presidente del Banco Nación se enteraba en un acto cuando estaba a punto de hablar por WhatsApp de que ya no era todo un gran lío. Entonces uno se pregunta, ¿cómo aquellos con quien Batakis estuvo reunido en Estados Unidos nos ven con todo esto? Le vamos a preguntar al economista Héctor Torres, que tiene experiencia en esto, porque fue representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo nos ven primero y después nos quedamos hablando un poquito más de Economía? ¿Cómo le va Héctor? Buen día, Marcelo Fernández, gracias por conversar con CNN Rosario, buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Al contrario, al contrario, gracias a usted. Bueno, ¿cómo quedamos? ¿Cómo nos ven? ¿O ya saben lo que somos, Héctor? No, yo creo que somos una caja de sorpresas. Nos ven con perplejidades, es la verdad, por las razones que acabas de explicar. Es decir, ni Cristalina Georgieva ni David Lipton son gente que tenga mucho tiempo que perder y reciben a Batakis, le dedican tiempo, hablan con ella, la escuchan. Ella, digamos, se insiste, ella y el embajador que la acompañó, Arguello, en decir que recibía el apoyo completo de la coalición de gobierno, cosa que era muy importante para quien tuviera credibilidad. Y se fue de las reuniones y empezaron los rumores de que se iba. O sea, la verdad que sí, es una desprolijidad, por decirlo menos. Además, un poco injusto con ella, ¿no? Porque puso el cuerpo en una tarea que nadie quiere. Sí, la verdad que es todo un zainete, un zainete triste. Triste, sí. Por supuesto, el embajador Arguello, cualquier cosa que pueda decir de acá en más ante esa misma gente, va a ser tomada con mucha cautela, ¿no? Porque después de esto que usted nos está contando, efectivamente. Pero en general la Argentina va a ser, van a tomar con pinza, para decir, vamos a ver estos locos a dónde van. Dentro de un acuerdo, Héctor, que yo no sé si usted coincide, nos gustaría conocer su opinión, es un acuerdo que está destinado al fracaso absoluto y todas las partes lo saben. Y los que no son parte también, creo, ¿no? Bueno, sí, es un programa que, digamos, está siendo difícil de cumplir porque el gobierno ha demorado mucho las medidas que tenía que tomar. Particularmente en la parte fiscal, porque se deterioró enormemente la capacidad del gobierno de tomar crédito, que era parte de la expectativa justamente para bajar emisión monetaria, poder financiarse con crédito local, me refiero, ¿no? Y por la brecha enorme cambiaria que hace que los dólares que entran se vayan inmediatamente y, digamos, todo el mundo quiere, de alguna forma, llegar a los dólares preferenciales. Así que, sí, es un acuerdo que viene complicado. No era de metas imposibles, era un acuerdo que tenía metas que habían sido consensuadas, por decirlo menos, eran las metas del gobierno. Lo que pasa es que después la política no permitió que se fueran tomando las medidas que ya habían que tomar. Así que yo creo que ahora Bataki seguramente fue a probar el agua, a ver, primero seguramente a decir que se encontró con una situación peor que la que esperaban y peor que la que describió el propio personal técnico del fondo en el último informe, ¿no? Porque hubo cierta cosmética contable por parte de Guzmán. Vemos que cuando ella se encuentra con que hay, como se dice, cadáveres dentro de los placares, le hace deuda, pagos postergados, deuda flotante que se absorbió totalmente el cupo que había, en fin, seguramente va a haber hablado diciendo, bueno, va a hacer falta recalibrar, para usar la palabra que usa el fondo, las metas. Y seguramente el fondo le preguntó, ¿y usted cómo piensa recalibrar las medidas que pensaban tomar? Y ahí seguramente no debe haber habido una respuesta demasiado contundente, porque, bueno, Bataki se acabó de asumir, dudo que haya llegado con un plan económico en el bolsillo. Pero bueno, fue un primer intercambio de opiniones. Yo creo que el fondo tiene buena voluntad, tiene resistencia a cambiar las metas, pero yo creo que si el gobierno está listo para cambiar las medidas o ajustar las medidas, se puede probablemente negociar algo respecto a los plazos. Vamos a ver, Massa despierta un poco más de confianza, diría, por lo menos es un miembro de la coalición gobernante, lo conocen, saben que es un tipo pragmático. En fin, la lástima es que es todo tan de prolijo, lo lógico hubiera sido que Bataki no viajara y que viajara Massa. Claro, efectivamente, sí. En base a su experiencia, Héctor, bueno, si Argentina cumpliera con los compromisos, mejor o peor, pero cumpliera, está todo más claro. Si Argentina no pudiera cumplir, desde el Fondo Monetario, que efectivamente es más cauteloso ahora, o se muestra más comprometido con la Argentina, llamémoslo de esa manera, ¿cuáles son los pasos que siguen para el hipotético caso que Argentina no cumpla? Bueno, hay varias posibilidades. La primera es que no cumpla, pero pide un waiver y se lo den. Si no cumple y pide un waiver y se lo dan, seguramente va a tener que cumplir algo, va a tener que ajustar las medidas, como estábamos hablando recién. Pero el programa va a seguir para adelante. La otra es que se interrumpa parcialmente durante unos meses, en los cuales seguramente va a haber una gran tensión cambiaria. La otra es que, bueno, se interrumpa directamente, o que la Argentina consiga un préstamo puente de alguien hasta que el Fondo se avenga a volver a girar los giros. Pero yo no quiero especular con eso. Yo creo realmente que el Fondo tiene intención de que no se rompa la relación en buena medida, porque la verdad que el Fondo, esos 45.000 millones de dólares que le prometió a Macri, sin haberse los girados todos, también cometió una gran irresponsabilidad. Eso indudablemente, el Fondo tiene esto entre algodones, y por eso lo va a llevar lo más largo que pueda. Pero las cosas en la Argentina no le vienen saliendo bien, en general. Y esto es cierto que Massa tiene mayor espalda política, sin ninguna duda, inclusive que el mismo presidente, y tiene más iniciativas. Eso no es muy difícil. No, no es muy difícil, pero tiene más iniciativas. Entonces eso puede generar... Pero los socios de esta coalición son socios difíciles, son socios complicados, todos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso digo que hay una chance de que esto no salga bien. Pero el Fondo sigue diciendo que lo va a estirar lo más posible. Claro, Massa lo conocen, pero también saben que está Cristina del otro lado. Quieren saber cómo va a reaccionar. O sea, él, efectivamente, es una persona pragmática que conocen y que despierta buenas expectativas, pero evidentemente esto sigue siendo una colisión de gobierno formada por tres pilares, de los cuales, digamos, uno está muy debilitado, el otro está en el Ministerio de Economía y el tercero no se sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Pero tiene mucha influencia en la calle, ¿no? No nos olvidemos que la paz social es un tema bastante importante también para poder llevar a cabo cualquier tipo de medidas de ajuste fiscal que son indispensables. Por último, Héctor, ¿en cuál de todas las medidas conversadas y acordadas el Fondo Monetario hace más hincapié? Bueno, lo que pasa es que están ligadas, digamos. El Fondo cree que probablemente con un esfuerzo las metas fiscales se pueden alcanzar, sobre todo si... El Fondo está muy preocupado por dos cosas, fundamentalmente. La emisión monetaria es pura, la inflación, que genera inflación, y la brecha cambiaria que hace que no se puedan acumular reservas y genera también inflación. Esas dos están vinculadas con un balance fiscal insostenible. Entonces, yo creo que van por las tres. Ahora, yo creo que son conscientes de que no se puede aspirar a una acumulación de reservas probablemente exactamente como la prevista en la medida en que no se arreglen las otras dos. Yo creo que van a insistir fundamentalmente en la parte fiscal, que además es la que está más atrasada, por otra parte. No nos olvidemos que el tema de la racionalización, por llamarlo de alguna forma, de los costos del consumo de la energía está muy atrasado todavía. ¿Considera que esto es una hipótesis, una opinión, más bien, a lo mejor sin muchos datos, porque no los tenemos, ¿considera que Massa puede hacer algún ajuste, alguna devaluación de algún tipo como para entrar reacomodándose un poco? ¿O la va a seguir peleando como se está peleando desde el gobierno en los últimos tiempos? Yo creo que, digamos, es una pregunta difícil esa, pero yo creo que, primero, el nivel de los tipos de cambios no oficiales, digamos, los que están arriba de 300, yo creo que están, es un nivel de pánico, es un nivel de lo que se llama overshooting. Yo no creo que si se baja el pánico, si llega, digamos, Massa con un equipo razonable y con apoyo político, claro, de parte de Cristina, me refiero. Probablemente se apague un poco el pánico, de hecho, han tenido una reacción positiva los mercados, simplemente con el rumor. De modo que, sí, probablemente el tipo de cambio oficial haya que ajustarlo, no hay ninguna duda, pero no sé si va a ser una devaluación única, me refiero, una devaluación de un golpe o va a haber simplemente una aceleración de lo que se llama el crawling peg. Así que, no sé muy bien para qué lado va a querer ir Massa, con eso seguramente va a preferir evitar un incidente devaluatorio. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados, cómo van a reaccionar los mercados. En ese caso, esto es un tema de confianza, de confianza. Y como estamos en cero confianza, tenemos una creación del dólar de incendio, básicamente, del peso, básicamente, de incendio. no sé más que eso. Héctor, muchas gracias por la conversación, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con Héctor Torres, es economista argentino y fue representante de nuestro país ante el Fondo Monetario Internacional. Estamos en CNN Radio Rosario. Gracias. Gracias. Gracias.